El compa Jairo Cuates le dieron un ojo morado. Hay que ver qué pasó. Hace poco alguien me dijo, hey, miraste el video del compa Jairo Cuates que le dieron un ojo morado. Le dije, pues no. Entonces ahorita vamos a ver qué pasó en este vlog. Vamos a ver. Todo empezó como una mañana normal, con muchas actividades, bastante trabajo. Decidí empezar a vloggear lo que iba a ser la tocada del día de hoy. Yo te voy a ayudar. Sácalo. Para las personas que quieren empezar a hacer YouTube, este es un buen ejemplo para seguir. Especialmente si quieres empezar a hacer vlogs. Porque algo que muchas personas hacen es grabar y no tienen ningún formato para su video. Entonces si puedes aprender de este video, puedes ver que no nada más está grabando lo que sea. Está grabando y está contando una historia. Está contando lo que le pasó. Esto es muy importante para captar la atención de los seguidores. Para nuestra mala suerte que nos está tocando bastante tráfico, Ples. Es para que ya estuviera el equipo armado ahorita de perder. Pero pues, no. Mientras no se queje el cliente, pues. Vamos a hacer todo lo más rápido posible, ¿verdad? Ah, perro. Siempre tenemos que tener los tiempos medidos. Especialmente si tienes más de una tocada. ¿Alguna vez te ha pasado esto donde ya estás tarde a la tocada y le tienes que pisar? Comenta aquí abajo. Vamos a seguir viendo. Estamos esperando al cliente, Ples. Nos perdimos. La dirección no está exacta en el GPS. Así que ahí está mi troque. Y vamos a esperar a que nos recoja aquí en la gasolinera. Ya llegamos, Ples, al lugar de los hechos. Rápidamente empezamos a armar el equipo. Eso es muy cierto. Haga gente o no, tú tienes que empezar a la hora que quedaron con el cliente. Para eso se hacen los contratos, para complacer a ellos. Al igual para que tú estés bien con tus tiempos. Micrófonos nuevos. Tuva nueva de mi compa. Y este camarada, güey, pidiendo descuentos. O sea, está mal eso. ¿Cómo la voy a pagar, güey? Sí, pues. ¿Me quedan 10 pagos de esta madre, güey? Imagínate, loco. Micrófono, plebes, vale 100 bolas. O sea, las bocinas. Todo tiene su precio. Y pues, el talento también tiene que valorarse. O sea, no podemos dar descuentos. ¿Y el tiempo? El tiempo, loco. Algo que siempre me preguntan un chingo de personas es qué equipo ocupo para empezar a tocar en privadas. Y como puedes ver, el compa Jairo está estrenando todo lo mejor. Unos QSCs, unos subwoofers, unos medios y nuevos micrófonos. Y para empezar a tocar, estaría chingón empezar con esto, ¿verdad? Pero no es necesario. Si tú quieres empezar a tocar, todo lo que ocupas es una bocina. Solo una bocina, un Powered Speaker. Yo te recomiendo algo barato como el EV Powered Speaker. Eso te va a dar todo para empezar a tocar con solo una bocina. Y después ocupas un mixer y unos micrófonos chafas o baratos que puedes conseguir en Amazon. Unos micrófonos buenos y baratos que yo recomiendo son los GLS-58. Que son parecidos o réplicas de los Shure SM58. Entonces, esos micrófonos son baratos y buenos. Y más adelante, ya que estés ganando dinero y quieras invertirle más, puedes usar esa misma bocina como un monitor y comprarte unos QSCs. Empezando con las bocinas, las medias. Y después un subwoofer o un QSC subwoofer. Y con eso lo haces, compa. Esto que ven aquí es algo básico, algo que necesitas llevar a una tocada. Son tus dos micrófonos, tus bocinas, tu mixer, obviamente tus instrumentos. Y pues vamos a hacer una suma así más o menos ligera de lo que traemos, ¿sale? Para que se den una idea. Para que valoren lo que tienen plebes y pues la neta no den descuentos a los clientes que solamente exigen. Mi requinto, Ibañez AW8412. El requinto de mi compa Cachora, Yamaha FG413. Aquí está mi acordeón Black Hawk, marca Honor. Aquí tenemos la tuba del tubero. No sé de marcas de tubas, pero estoy seguro que su tuba puede valer alrededor de $5,000 a $7,000 dólares. Aquí tenemos un monitor QSC valorado en aproximadamente $500 dólares. Contamos con una consola QSC Sound Mix de 16 canales. Subwoofer marca QSC amplificado de 18 pulgadas, al igual que la bocina K12.2. ¿Sabes qué? También hay que contar esto, loco. También cuenta la luz. O sea, la luz esta me costó como unos 300 vatros. 300 vatros. ¿Ven? Cada una, güey. ¿Traemos dos luces, plebes? O sea, todo cuesta, pues, ¿verdad? Un poquito, pero lo sumas y pues ya se hace una gran suma. Como puedes ver, todo este equipo cuesta dinero. Y hay un chingo de músicos que básicamente están regalando su trabajo. O sea, no valoran lo que ellos hacen, no valoran lo que le tienen que invertir, no valoran su tiempo y la están cagando para todos los músicos. Estas cosas no son baratas y nadie las va a pagar por ti. Pero como te digo, el compa Jairo tiene lo mejor que puedes usar en una privada. No ocupas todo esto para empezar. Simplemente ocupas una bocina y un mixer y unos micrófonos. ¿Cómo regulas tú, güey? Es lo que le quería enseñar a los compas. Por eso empecé el vlog en esta mañana. ¿Cómo es que tú tienes tu guitarra? La neta, como dijiste en un video antes, siempre ponlo a la mitad. Así te chingas al ingeniero. De ahí empiezas. Todas las guitarras son diferentes, plebes. La neta, y donde te pares vas a sonar diferente. Entonces lo más recomendable aquí, si no conoces al ingeniero, si no conoces la bocina, si el equipo donde vas a empezar a tocar, entonces te recomendamos todo en el medio, ¿verdad? Al igual yo siempre dejo todo en medio porque nunca sabes quién va a regular tu sonido. Y hasta si tus propios compañeros van a regular o tú vas a regular el sonido, yo siempre lo dejo en medio para controlar todo con el mixer. Porque en el mixer te da más opciones para cambiar tu sonido. Y en unos momentos vamos a ver cómo ellos regulan su sonido con el mixer. Y ya cuando estás tocando en vivo, puedes hacer pequeños ajustos con tu guitarra para que no te tengas que mover a tu mixer y así. Simplemente ya tienes todo aquí cerca en la guitarra. Si te dan una idea, pues así es como nos gustan las guitarras. Ok. Estilo campirano. Depende de qué requinto traigas. Si traes Yamaha o Takamini de las viejas, te recomiendo que le bajes poquito lo bajo y le subas un poquito de medio y highs. Ok. Y la frecuencia a él le tantúas, depende de cómo tenga la bocina. Simón, ok. Pues ahí suena bien más chinesa, la neta. La neta, wey, llama a la rifa. Hay suena con ponche. La neta, wey, llama a la rifa. Un problema que siempre veo con un chingo de músicos que no saben regular es que le tratan de subir de todo. Le suben los highs, le suben los medios, le suben los lows. Y así tratan de hacer el sonido sonar bien. Pero todo junto, cuando empiezan a tocar todo, suena un cochinero, la neta. Entonces lo que yo recomiendo, solo súbele lo que ocupas. Por ejemplo, las guitarras para agregarles un poco más de brillo, súbele un poquito más los highs, los medios. Y como no ocupas los lows, porque los lows lo están cubriendo otros instrumentos como el kick, el bajo, la tuba. Eso causa que la guitarra no ocupe bajo, porque lo va a rellenar los otros instrumentos. Entonces, bájale para que no tomes esas frecuencias de otros instrumentos. Y para que no suene tan sucio cuando todos están tocando a la misma vez. Suena bien pasada de verga, wey. ¿Cómo regulaste ese lecumato ahí? La tuba, pues, ahí la intento regular todavía, casi no le sé muy bien por... La neta, sí, nosotros somos así como... Principiantes. Caseros, pues, ¿sí me entiendes? No somos profesionales en esto. Pero, pues, así es como nos gusta escucharnos. Tenemos una idea de cómo nos gusta escuchar las guitarras, cómo le hacemos con la tuba. Y, pues, aquí lo estamos mostrando. Ahí, como puedes ver, le quitaron un poquito de los medios para no quitarle las frecuencias de las voces. Porque las voces tienen que ir en medio, al putazo. Y también para que no suene tan grueso, le bajaron un poquito de los lows. Entonces, eso te va a dar un sonido suave. Y también le subieron los highs, pero de los medios para arriba nada más. Para agregarle un poco más de brillo y no quitarle las frecuencias de la voz y de las guitarras. ¿Vamos a una rola de Calo, no? Como puedes ver, el sonido suena bien, suena suave, todo suena parejito. Los volúmenes están bien, al putazo. Entonces, esto es como ecualizar un grupo, para que no suene todo sucio. Aprendan, compas, aprendan. Aquí todo marchaba muy bien. El cliente contento con sus mañanitas. Y de ahí para adelante, nos dedicamos a complacer a todo el público. Ya ven que a la quinta hora, uno se empieza a sentir medio cansadito. Y aparte, pues que nos tocó terminar el contrato a capela. ¿A quién más le pasa esto? Ya a la última hora ya estás bien cansado y ya te quieres ir a dormir. Y tienes un chingo de hambre porque no te dieron de comer en la fiesta. Entonces, tienes que pasar a comer a otro lado. Y la neta, por estas razones, a mí me gusta tocar. Porque siempre es una experiencia diferente. Aunque siempre estás tocando, a lo mejor, las mismas canciones. Siempre es algo diferente. Dependiendo de la fiesta, de las personas que están ahí. La neta, siempre te la pasas bien. ¿Cómo andamos con los tiempos? ¿Cómo nos está pasando? ¿Todo bien? No, no, pues ahí andamos bien. ¿Qué rollo con los tiempos? No, viejo, pues disculpenos. Se nos hizo tantito tarde, pero pues ya le cumplimos. ¿Todo bien? No, no, pues no cumplieron. Llegaron muy tarde. Están pendientes. Todavía falta una hora. Creo que ya se van. ¿Quién más batalla con los clientes? Por eso, yo recomiendo siempre tratar de cobrar en cuanto llegues. Porque si te esperas hasta lo último, ya los clientes están pedos. Ya están cansados. Nunca sabes qué puede pasar. A lo mejor hasta se te van. Me ha pasado que hay clientes que se van y no te pagan. Y según dicen, oh, ya están pedos. Mañana te pagan y nunca te pagan. Ya me ha pasado, compas. Entonces, por eso, siempre trata de cobrar en cuanto empieces. O sea, agarra el depósito antes de tocar. En cuanto llegues, pide lo demás. Y ahora sí, tócale todas las horas que son. Pero sí se dio cuenta que no descansábamos entre horas para completar. Están raposinos, pues. No, señor. ¿Ya se van a ir? No se porta así, pues. Y se van a ir al billete de los que se están tocando. ¿Cuánto es, hombre? No, pues no más. Una hora menos de lo que querían. No, compas, eso es un chingadero. ¿Cómo que no? Si lo quieren, si quieren la otra feria, necesito que toquen. Viejo, pero nosotros ya cumplimos. Si lo quieren, viejo. Y si no, pues, vámonos a la feria. Ya saben, aguantamos. Como pueden ver, estoy un poco lastimado. Terminó en golpes la noche. No pensé que iba a terminar de esta forma. Respecta lo nuestro. No acepté ningún tipo de descuento. Oh, shit. Como puedes ver, todo esto puede pasar. Y nunca sabes que puede pasar unas tocadas. Ya me han pasado cosas también así. Que a veces se agarran a putazos. O a veces te quieren agarrar a putazos. O te amenazan con cosas. Y la neta, sí hay peligros en ser músico. Y las personas nunca hablan de estas cosas. Pero sí pasan. Entonces siempre hay que tener cuidado. Nunca sabes con quién te puedes topar. Con cuidado, compas. Este video ya se acabó, amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Tratamos de actuar para ustedes. Fue basado en una historia real. Que les pasó a unos amigos aquí. Músicos de mi ciudad, Phoenix. Bueno, si fue de sagrado. O si han tenido alguna experiencia similar a la que tuvimos en el video. Pues coméntemelo aquí abajo. Ay, finche compajai, dog. Como que ya lo sospechaba. Porque a veces como que se notaba la actuación. Pero a lo último, cuando miré el ojo. La neta, se vea real. Entonces pensaba que la neta se agarraron a putazos. Pero, como te digo. Estas cosas sí pueden pasar. Y sí me han pasado. Y sí ha visto estas cosas con otros músicos y con mis grupos. Entonces, músicos. Por favor, tengan cuidado. Valoren su trabajo. Y pues aquí voy a acabar este video. Si te gustó, por favor, dale like. Comparte el video. Suscríbete al canal. Suscríbete a su canal del compajairo. Y también prueba mi marca de cuerdas Requintazo Strings. Las cuerdas más chingonas para requintear. Usa el código Requintazo para recibir 10% de descuento. Voy a dejar el link aquí abajo. Y pues te miro muy pronto en el siguiente video. Later. Gracias. 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 Gracias.